¡Tampo María! Siempre saludando a las compañías de Negritos de Guarachirí y el Perú. Y así se bailan los pueblos de Canque, Santiago de Tuna, Lago Aitampo. Y nos vamos a Chaute con la segunda compraría. Energiata, Lucha Luz Pumacaja, Alberto Pulca, Hugo Valencia, Quincellao Pulca. ¡Gracias! 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 Armónica Zuligancha Cómo lloran las lindas malequillas En su fiesta de avantae Pelayo Godoy Elegio Valencia José Carjuamaca Y Lina Godoy Y la nueva generación de mariquillas Donald Torres y su pequeño teaguito Y la nueva generación de mariquillas Y así gozamos con tu banda Armónica Zuligancha Guarochirí En todos los pueblos guarochiranos En especial, en canque, la guaytambo, Santiago de Tuna Armónica Zuligancha Guarochirí Armónica Zuligancha Guarochirí Armónica Zuligancha Guarochirí Armónica Zuligancha Guarochirí Armónica Zulimancha Guarochirí Armónica Zulimancha Guadó Armónica Zulimancha Guarochirí Gracias por ver el video.